Bueno, Martín Vizcarra ha aprovechado siempre todo el poder y el aparato público cuando ejercía como presidente de la República. Recuerdan ustedes el aló Vizcarra, las conferencias de prensa y las respuestas que nunca llegaban a las preguntas de prensa independiente, evidentemente, no aquella que simplemente aceptaba todo lo que Martín Vizcarra decía y bailaba al compás de también los dichos de los ministros de Estado. Lo cierto es que en Willax Televisión y en PBO hemos cuestionado siempre las decisiones respecto al manejo de la pandemia, siempre. Desde el primer mensaje a la Nación junto a una silenciosa exministra de Salud, María Inostrosa, que como en su momento Quique se dio cuenta no tenía ni siquiera un micro pechero, este aparatito. Y Martín Vizcarra utilizó y aprovechó políticamente todo lo que implicó el manejo de la pandemia. Recordemos que se realizaron compras de pruebas rápidas que los especialistas en el mundo, las organizaciones en el mundo y en nuestro país, exministros de Salud, un comité técnico, le decía a Martín Vizcarra y a los ministros de Salud de ese entonces que era una terrible decisión optar por la compra de pruebas rápidas. Esta investigación y cada vez que tengo la oportunidad, recuerdo que el procurador anticorrupción, Amado Enco, exhortó al Ministerio Público porque además, paréntesis, se le había quitado la prerrogativa al ex procurador Amado Enco de poder denunciar a altos funcionarios, incluido el presidente de la República. Una reforma que justamente había realizado Martín Vizcarra y el Congreso también del entonces, no dándole solamente potestad al procurador general de la República. En ese momento, Daniel Soria, también designado a dedo luego de la reforma, era el único que podía, es el único que puede denunciar a altos funcionarios y al propio presidente de la República. Entonces, lo que hace Amado Enco es exhortar al Ministerio Público a investigar este caso por la evidencia que se caía por todos lados, ¿no? Recuerdo informes importantísimos de Ojo Público, del Foco, de PBO, de Willax, que daban cuenta que esas pruebas rápidas habían sido compradas por otros países de la región, y que no servían, que no servían algunas de ellas, las chinas no tenían certificación. En nuestro país se toma la decisión de la compra de pruebas rápidas entre la gestión de María Inostrosa, a María Antonieta Alba, y Víctor Zamora. Víctor Zamora hacía una especie de campaña en los medios de comunicación tratando de igualar o equiparar los beneficios de ambas pruebas, la prueba rápida y la prueba molecular, hecho que refutó Silvia Pesá, exministra de Salud, también de Martín Vizcarra, en un comité técnico. Recuerdo haber visto esa transmisión en vivo por TV Perú, sin embargo, la reportera empezó a narrar y tapó la intervención de Silvia Pesá. Yo tengo recuerdos, César, muy claros sobre el tema, porque nosotros, y no es, por supuesto, una forma de decir, sí, lo dijimos primero, que eso que lo otro, no, 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 pero sí conocemos muy bien el caso, era nuestro trabajo decirlo, era nuestro trabajo ponerlo en evidencia, y por eso conocemos muy bien el caso. Entonces, Reinaldo Avia, fiscal anticorrupción, luego de recibir esa exhortación del exprocurador Amado Enco, inicia la indagación, pero hay un tope en su trabajo, él no puede llegar a altos funcionarios, no puede llegar a ministros de Estado, no puede llegar al presidente de la República, presente el informe a la fiscal de la Nación de ese entonces, Zoraida Ábalos, tiempo después, Zoraida Ábalos lo manda al archivo. La investigación, de hecho, está archivada. Pero en el Congreso de la República se crea una comisión para investigar las compras, presuntamente irregulares, hechas por E-Salud y por el MinSA, liderada en su momento por Kira Alcarrás, y con, recordemos además que tenía como asesora Miriam Morales, persona de confianza de Martín Vizcarra. Realmente no conozco, y si existe un informe concluyente de esa comisión, nos gustaría que nos hagan llegar, lo mencioné y lo pedí también ayer en Combaters. No levantó polvo, no se sabe nada, y la comisión de fiscalización tuvo también en sus manos este caso, invitó a la ex ministra de Salud, María Inostrosa, la escuchamos públicamente, todo lo que dijo, cómo contó con lujo de detalle, además de una reunión entre Martín Vizcarra, María Antonieta Alba, convocaron a la ministra Inostrosa y proveedores, quienes finalmente luego contrataron con el Estado y vendieron las pruebas rápidas. Martín Vizcarra, al ver la presencia virtual de María Inostrosa, decide no declarar ante este grupo de trabajo. La comisión de fiscalización presentó su informe final y aprobó acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra, María Antonieta Alba, María Inostrosa y Víctor Zamora, entre otros funcionarios. Y este informe tiene mucha importancia porque puede ser tomado como insumo por la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que este caso pueda reactivarse, este caso pueda continuar, y así recordar y conmemorar también a las familias que han perdido, a sus familiares que, y yo recordaba, César, que un congresista de Fuerza Popular salió dos veces negativo a la prueba rápida en la selva de nuestro país. No recuerdo muy bien la fecha, pero no recibió la atención, había salido negativo, él exigía que se le atienda, no podía respirar y finalmente perdió la vida.